Muy buenas compañeros de Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y nos enfrentaremos a un mini jefe que es nadie más y nadie menos que Nitros en el camino del dragón sí que me pasé, me la pasé difícil, he perdido como tres veces ya debido a tanto a la avalancha como los cuchillos kamikaze y si resulta que no es tan exigente el nivel en cuanto al puntaje resulta que en la senda del dragón ya he completado el puntaje y curiosamente al vencer a la piedra grande que parece Geodudes por cierto ahí es el final del nivel no importa donde se ubique y aquí vamos vamos, es donde vencí, tú debes ver tú debes ver ese, yo soy Nitros, un soldado del Imperio Garaden regresa, no debes pasar de mí nadie puede pasar sobre mí tú, vas a tratar de detenerme si insistes tendré que enfrentarte tendrás que enfrentarme y aquí viene la batalla contra Nitros les cuento que fue una ahí es una de las razones por la cual estuve farmeando no voy a dar regua a Nitros a darle ole ole esa es una de las razones por la cual tengo esta bomba y ganamos esa es una de las razones por la cual estuve farmeando bombas y número de bombas y onda expansiva ¿quién eres? tú soy Pivot por favor ayuda a la princesa Milian la estrella primus ha sido invadida por el Imperio Garaden la princesa Milian robó el disco del enemigo y la princesa fue sequestrada tengo el... te daré el disco a ti por favor ayuda a la princesa Milian no te preocupes rescataré a la princesa sin lugar a dudas la princesa está cerca puedo sentirlo y ahora nos vamos a dirigir al área 3 y aquí lo dejamos si le gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao